Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a contaros que he visto el primer capítulo de Contigo Sí, la nueva producción de Ignacio Sada Madero. Debo decir que me ha gustado mucho, francamente me ha parecido una historia muy bonita, con ese toque clásico que las hace tan especiales. Contigo Sí está protagonizada por Alejandra Robles Gil, quien a pesar de haber participado como secundaria en varias historias, ya que es personalmente la última vez que la vi, fue recientemente en Simplemente María y también en Imperio de Mentiras, y parece que le ha llegado el turno de protagonizar. Obviamente no va a estar sola, pues sus galanes son Danilo Carrera, un actor que particularmente no me entusiasma mucho, y Brandon Peniche. Lógicamente el elenco se conforma con otros nombres y por lo visto las maldades van a correr a cargo de Bárbara Islas, Anette Michel, Lizardo, Gemma Garoa y Alejandra Procura. De momento, de estos nombres, solo hemos podido ver a Bárbara Islas que da vida a una niña rica hija del doctor Gerardo Vega, interpretado por Ernesto Laguardia, a quien su prometido abandona por otra chica, hecho que la vuelve la burla de todo el mundo. Aunque la pena se le va cuando conoce a Álvaro Villalobas, interpretado por Danilo Carrera, un empleado de su padre con el que inicia una relación mientras él en un viaje conoce a Ángela. Alejandra Robles Gil, una humilde enfermera de un pueblo costero de la cual dice haberse enamorado que sueña con estudiar medicina. Cosa que no ha podido hacer por tener que cuidar de su abuela enferma, después de que siendo una niña, su padre Josué, Pedro Moreno, un humilde pescador, muriera de... muriera. Y su madre, Adela, Daniela Zavala, desapareciera en el mar, para ser encontrada por un pescador con el que lleva años viviendo sin haber podido recordar nada de su pasado. Precisamente ese último giro del capítulo me ha parecido muy interesante y creo que es el que anima a seguir viendo más. Cosa que no voy a hacer de momento, primero por falta de tiempo y acumulación de novelas, y segundo porque después de haberla visto tengo la esperanza de que en algún momento la lleguemos a ver en Nova, quién sabe. A lo mejor forma parte de un nuevo paquete de adquisiciones en el futuro. Honestamente la actuación de Daniela Carrera me ha parecido un poco sobreactuada, creo que en pocas novelas lo he visto en las cuales me haya gustado su actuación, aunque la que sí me ha gustado ha sido Alejandra Robles Gil. Me parece que le da a su personaje un lado muy tierno pero fuerte al mismo tiempo. No puedo decir mucho más puesto que en un primer capítulo comprenderéis que son 45 minutos y no se puede dar más de así. Lo que sí os puedo decir es que sí me ha gustado y pienso que puede triunfar. Me gustaría verla en nuestro país. Y bueno, me gustaría preguntar si habéis visto el primer capítulo y si la habéis seguido viendo. Y si también os gustaría que llegase a España. Como siempre os animo a que dejéis vuestros comentarios en este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!